no quiere la bonita se regresó ahora 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 vela quítate de ahí vela acá acá vea 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 ahí va ahí va ahí va ahí va déjala ahí va parece bien no quiere venir para acá la bonita se quiere quedar ahí abajo es que todavía no saben a dónde van allá les espera una gran sorpresa vea 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 miren no quiere irse con con las demás quién sabe por qué vea 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 le ay amigo que cansada estoy aquí pero ahí voy me falta poquito para terminar de subirla puesto nonón ahí voy ahí voy miren ay amigos ay que cansada ahí voy entonces ya no entra ninguna allá están todos allá van allá van allá van ahí van amigos ay dios vela ven vaca se está pasando la vacona si amigos aquí en fincana mira como está el pasto de bonito aquí miren quería grande no quieren meterse amigos como ellas nada más conocen hasta aquí acá ahora ahora ahí va la ahí va la niña ahí va la niña la niña la más chiquita ya la niña la niña está chiquita la niña la más chiquita le dio el ejemplo ay 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 amigo es una cosa difícil pero no es imposible aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos quién la yegua ay amigos qué difícil llegar hasta acá ahí está amigos el video con cuánto se les pide las decimos llegar aquí no querían se regresó la yegua la yegua se quedó ahí abajo se regresó la yegua y de ahí no ahí está la 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 ahí oye y por ahí no lo vas Vamos a subir, vamos a subir por allá, por allá, el caballo, ¿eh? No, el caballo está en brejillo, ¿no? ¿Por aquí? Sí, por allá, está cerrado. Ah, sí, es cierto, ¿eh? No traigo amarrado, si jala. No, a jala, ¿no? Sí, ya está, si jale. Este más le cortamos aquí mientras. No, pero entonces, tienes que dejarle ahí tantito, ¿no más? Sí, aquí más, sí, sí. No, estas ya no se van a regresar porque ya probaron. Ya no se van a querer salir ahí. Ahora sí. Ya, lo corto, ¿eh? Ya, despídete los amigos. Ya, miren amigos, hasta aquí trajimos las beceronas, las vaconas, aquí las vamos a dejar en ese putrero que coman porque ya allá abajo no hay nada que coman y pues estarles dando alimento, alimento, no se llenan. Bueno, aquí va a ser su, este, su, ¿cómo se llama? Su manja. Su manja. Y aquí nos despedimos amigos de ustedes, muy, 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 este, muchísimas gracias por vernos, bendiciones a cada uno de ustedes y que la pasen bien. Hasta la próxima, hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.